Buen día, mi nombre es Emilio Guzmán y el día de hoy les voy a hablar de tumores testiculares. A manera de introducción, primero debemos hablar de qué es un testículo. Un testículo forma parte del sistema reproductor masculino. Usualmente hay dos testículos que se encuentran debajo del pene en una bolsa similar a un saco, llamada escroto. Ellos tienen la función de reproducir espermatozoides y testosterona, que es una hormona que regula los órganos reproductores del hombre y sus características masculinas. Y el cáncer de testículo pasa cuando las células sanas de éste cambian y se reproducen sin control, formando una masa a la cual llamamos tumor. La mayoría del cáncer de testículo ocurre en las células que producen espermatozoides. Se llaman células germinales. Aquí podemos ver un pequeño cúmulo de células que cambiaron, mutaron y se mantienen pequeñas. Pero acá podemos ver que dentro del testículo no fue un pequeño cúmulo de células a las que cambiaron, sino la mayoría de las células mutaron, cambiaron y se reproducieron de manera descontrolada. Cuando hablamos de los tipos de cáncer testicular, debemos mencionar que el 90% de estos cánceres están en las células germinales. Y como podemos ver, de todos los tipos de cáncer testicular, el cáncer testicular conforma el 1%. De este 1%, el 95% es del epitelio germinativo. Y de este 95%, la mayoría son seminomas, con un 48%. Y los demás son no seminomas, que incluyen el carcinoma embrionario. Los otros tipos, que es el tumor no germinal, con un 3.5, pueden incluir los tumores de células intersticiales como las de Leydig, las de Sertoli y otros fibromasal como Jongiomas. Los tumores secundarios forman un 1% que vienen, por ejemplo, de linfomas. Para hablar un poquito más de lo que es seminoma y no seminoma, debemos andar en que los seminomas solo denominan seminomas si son 100% seminomatosos. ¿Qué significa? Que no hay otro tipo de tumor. Ellos crecen y se propagan más lentamente. Pueden ocurrir a cualquier edad, pero es más común en hombres de edad mayor. Corresponden a la radioterapia y no son tan agresivos. Son de mejor pronóstico. Y los no seminomas ocurren en personas jóvenes, de 15 a 30 años. Se diseminan y crecen más rápidamente. Son sensibles a la radioterapia, pero no tanto como los seminomas. Y la quimioterapia es muy eficaz, incluso si se ha diseminado. Este es más agresivo y hay varios tipos, como el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario y el teratoma. Y el tumor en saco vitelino que vamos a ver más adelante. Los seminomas, como dijimos anteriormente, son los más frecuentes. El 75% de los diagnósticos son solamente testiculares. Y hay tres tipos de seminomas. Los típicos o clásicos, que son de mejor pronóstico, con un 85%. El anaplásico, que es agresivo, porque se diferencia poco. Y el espermatocítico, que es el 5%, que se ven mayores de 45 años. Y los no seminomas podemos decir que contienen estos tipos de tumores que ya mencionamos anteriormente. Cuando hablamos de carcinoma embrionario, debemos hablar de que alrededor del 40% de las células testiculares contienen células similares a los embriones en las primeras etapas de conformación. Por eso, el marcador tumoral principal es la hormona gonadotrópica coriónica humana. Y la alfa-fetoproteína, AFP. Lo mismo sucede con el carcinoma de saco vitelino, que tiene como característica que sus células simulan como el saco vitelino. Por eso, su marcador tumoral es alfa-fetoproteína. Y el coriocarcinoma también tiene la gonadotropina coriónica humana. También tenemos el teratoma, que no aumenta ninguna de estas dos. Para verlos a detalle, podemos empezar hablando con el... Coriocarcinoma. El coriocarcinoma usualmente se presenta en los hombres que están en el último año de la adolescencia o a principios de los 30. Usualmente son tumores que son mezclas de diferentes tipos y no altera el tratamiento. Cuando hablamos de carcinoma embrionario, las células, como hablamos, simulan al embrión en sus primeras etapas de gestación. Este tiende a crecer muy rápidamente y se propaga fuera del testículo, si no se detecta a tiempo. El carcinoma en saco vitelino, como mencionamos anteriormente, simula a las células de saco vitelino. Pero los que son puros, son poco comunes en adultos. Es decir, que no son mixtos. Cuando se presentan niños, por lo general, se tratan rápidamente sin residivas. Pero cuando están en adultos, estos responden bien a la quimioterapia, a pesar de que se propagan. Y hablando del teratoma, que es de células germinales, podemos hablar de los tipos de teratomas que existen. Están los maduros, que están con células formadas en los adultos, que rara vez se propagan y usualmente requieren cirugía. Los inmaduros, que no están bien desarrollados, parecen un embrión con invasión a tejidos cercanos y propagación bastante frecuente. Y los que tienen malignidad de tipo somático. Estos son muy infrecuentes y tienen algunas áreas que se parecen a los maduros, pero otras donde se convierten en un cáncer fuera de testículo, como un adenocarcinoma o un sarcoma. Otro tipo de tumor que podemos encontrar en los testículos son el carcinoma in situ. Este es importante porque también se le llama neoplasia intratubular de las células germinales. Estas células anormales no se propagan fuera de las paredes de los túbulos seminíferos. Es decir, no siempre evoluciona el cáncer invasivo, pero es uno de los principales tumores que llegan a ser cáncer de testículo. Los tumores estromales, que son el siguiente, pueden también ser soporte y productor de hormonas de testículos. Normalmente corresponden al 5% de los testiculares en adultos y hasta un 20% en los infantiles. Estos tipos principales son los de LADY, que vemos a continuación, que presentan en adultos y niños en igual medida. Producen andrógenos frecuentemente, pero en otros casos producen estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas. Raramente son malignos y se propagan. Por ello, son de fácil detección y fácil tratamiento, ya que son de resección sencilla, que responden bien a la quimioterapia y a la radioterapia. Y el de células de Sertoli, sale de las células de Sertoli normal, que nutren a las germinales. Y es igual que los tumores de células de LADY, por lo general benignos, pero sí se propagan y no responden bien ni a quimioterapia ni a radioterapia. Y cuando hablamos de cáncer testicular secundario, debemos mencionar que suelen ser cánceres de afuera de los testículos que viajan a ellos. El principal de ellos es el cáncer testicular, es el secundario más común, y el linfoma testicular es el más común en hombres de 50 años. El tratamiento depende del tipo de cáncer de base, es decir, que si yo tengo linfoma, debo atender el linfoma para consecuentemente curar el cáncer testicular secundario. Cuando hablamos de factores de riesgo, podemos mencionar varios que están aquí, como la criptorquidia o cuando el testículo no desciende, heredofamiliar de primer grado, la infección por VIH, SIDA, el carcinoma incito o cáncer testicular previo, es decir, que si me dio cáncer en un testículo, tengo mayor probabilidad de que me dé cáncer en el otro, edad de 20 a 34 años, y cuando hablamos de raza, nos referimos a los hombres de raza blanca tienen aproximadamente de 4 a 5 veces más de padecer cáncer testicular que los hombres de raza negra o asiático-americanos. Y también el hecho de vivir en Estados Unidos y Europa aumenta el riesgo versus vivir en Asia o África. También vemos que el tamaño corporal, o sea, la alta estatura, también presenta un riesgo de mantener un cáncer de testículo. A la hora de prevención, debemos mencionar que al solo ser el 1% de los cánceres, no existe una población necesaria para ser estudiada para poder definir las medidas de prevención. Lo que se puede decir es tener un buen estilo de vida y chequeos médicos con regularidad, aunque también tenemos la autoexploración testicular. Estos expertos recomiendan hacerse el examen durante o después del baño o la ducha con el escroto relajado. Aquí vemos que lo manda a hacer una vez al mes, enjabonamos el área, exploramos un testículo a la vez, palpándolo suavemente con la yema de los dedos, tocando los cordones espermáticos en la parte posterior. Claro que estos escordones no van a ser duros ni dolorosos. Hay que buscar bultos duros, lisos o redondeados, o delimitados, por así decirlo. Que no sean simétricos. También hay que buscar cambios de tamaño, forma o consistencia y cualquier zona dolorosa. Tenemos que tomar en cuenta que también los testículos se agrandan por otras patologías como el hidrocele, que es la acumulación de líquido, o el varicocele, que es cuando hay un agultamiento alrededor del testículo por las venas. Así que al hacer esta autoexploración podemos ver los dos. Los síntomas de cáncer de testículo que se ven mayormente son bultos en el testículo, cambio de tamaño, pesadez en el escroto, dolor lumbar y sensibilidad en el pecho. También puede llegar a dar dolor en la ingle y sensibilidad en las mamas. Aquí vemos dos tipos de cáncer de testículo. Vemos aquí que es un pequeño tumor dentro del testículo y acá vemos el agrandamiento completo del testículo mientras que el otro se atrofió. Los signos de alarma que están presentes en el 40% de los hombres que tienen cáncer testicular son los bultos, el cambio de tamaño y la pesadez en el escroto. Y el 10% de ellos presentan metástasis con adenopatías, tos o disnea y síntomas antristestinales como náuseas, vómitos, hemorragias o anorexia. Para hacer el diagnóstico debemos hacer el examen físico completo y la revisión de la historia clínica, un recuento sanguíneo, una química completa y más que nada hay que mandar los niveles de alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana. Podemos también utilizar radiografía de tórax y ultrasonido con Doppler de color para detectar de manera temprana. El ultrasonido de testículos es el gold standard para esto y también se puede utilizar una resonancia magnética y tomografía de abdomen y pelvis. Pero más que nada el ultrasonido de testículos y la alfa-fetoproteína con la hormona gonadotropina coriónica humana. Cuando hablamos de la estadificación vemos tres etapas. Uno, el tumor solamente está delimitado al testículo. Dos, se extiende a glándulos linfáticos, usualmente en el retroperitoneo como vemos en la imagen. Y tres, el tumor está en metástasis, una elevación muy importante de los marcadores tumorales que son los que vimos anteriormente. El tratamiento consiste en la orquiectomía, es decir, la resección de todo el testículo disección de los nódulos linfáticos si hay metástasis o si hay diseminación y radioterapia a los testículos ingles y pelvis, también en busca de metástasis, y quimioterapia con cirugía. Muchas gracias.